¿Podrías hablarnos un poco sobre la necesidad del voto voluntario? Sí. Bueno, acá hay varios, digamos, argumentos a favor del voto voluntario. Para mí, en primer lugar, es un tema, digamos, moral de principio, ¿no? Porque el voto es un derecho. Yo considero que un derecho no puede ser ejercido de manera coaccionada. Y en el Perú ejercemos el voto bajo amenaza de tener que pagar una multa, bajo amenaza de que se suspendan nuestros derechos civiles si no pagamos esa multa. Entonces, creo que hay una contradicción ahí. Un derecho no puede ser una obligación en simultáneo. Claro, además, ayudaría bastante, creo, a fortalecer los partidos políticos, a poder potenciarlos. Más allá del argumento, digamos, de principio que acabo de hacer, también tiene otros beneficios, ¿no? Porque con el voto obligatorio, lo que estamos dándole a los partidos es un voto cautivo, que les permite ser mediocres, básicamente. Digamos que los partidos no tienen que esforzarse muchísimo por captar los votos de los ciudadanos, porque igual los ciudadanos van a ir a votar. Entonces, ya, digamos, si eligen entre A y B, no implica necesariamente que haya una oferta realmente atractiva. Entonces, si nosotros volvemos al voto voluntario, creo yo que los partidos van a tener que hacer un esfuerzo extra, que definitivamente va a tener un impacto en la calidad de los políticos, en la calidad de las propuestas, los va a fortalecer a los partidos también. Y creo también que va a reducir, o podría generar incentivos para reducir la oferta política, para que hayan menos partidos postulados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!